Háblame de ti Y cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy convencido De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás No hay otra vez No hay otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme No hay otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas No hay otra vez Más amor por mí Solo rencor Y yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño Como te extraño No cabe duda Que es verdad Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Nunca me duda Nunca me duda Es más threatening Díaz Noなん No 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 N injecté Gracias.